Frenadeso Noticias Participar a la marcha convocada por los obreros para este 5 de marzo, jueves 5 de marzo, 4 de la tarde del Parque Porra hacia la Presidencia. Nuestras organizaciones comunitarias, campesinas, originarias, educadores, nos vemos reflejados en esta consigna y reivindicación por el aumento del desempleo, la no reactivación económica que sufre el país con un gobierno altamente demagógico que una vez llegado a la administración del Estado, se endeuda o nos endeuda con préstamos gigantescos de millones de dólares, pero que se han utilizado estos fondos precisamente para repartirse entre sus empresas y no se refleja esto en el aumento de empleos dignos, con salarios dignos, antes al contrario, no hay inversión social, la tasa de desempleo aumenta mucho más arriba de lo que estaba al iniciar el gobierno. Sumado a esto, las pretendidas intenciones de ellos de seguir privatizando el servicio del agua potable, reflejado en la privatización que ya existe de algunas potabilizadoras y servicios que presta el IDAM, además de las malas condiciones, diríamos nosotros, pésimas condiciones en que se encuentra la educación, a la semana e inicio del periodo escolar, escuelas que están en ruina, más de 17 mil jóvenes y niños sin poder acudir a recibir clases, escuelas insignas de la República de Panamá como el Fermín Nodó, el Comercial Panamá, escuelas del Panamá Oeste, la Escuela República de Venezuela en ruina. O sea, es una lástima, la verdad, y un gobierno que solo sabe hablar del pasado, de las condiciones que recibe el gobierno, pero no se inmuta ni muestra el menor interés en resolver la situación de los panameños. Sumado a esto, la situación del sistema de salud pública, que también está en decadencia, es una verdadera tragedia que vivimos los panameños a la hora de solicitar una atención médica y, peor aún, tener que recurrir a una farmacia pública del Seguro Social o del Hospital del Ministerio de Salud, porque no hay medicamento. Y frente al anuncio internacional de una pandemia causada por el coronavirus, Panamá es uno de los países con un sistema de salud totalmente en decadencia, que no tiene capacidad. Eso es obvio para atender cualquier emergencia de esta índole y eso es alarmante. Además, sumado a eso, obviamente, el que no hay agua en nuestras comunidades, es una cosa lamentable, es una cosa que se acentúa, que se intensifica para estos días. La falta de agua en las comunidades, a pesar de que la principal recomendación para prevenir este tipo de situaciones es el aseo personal, el lavado de manos, pero pareciera ser que al gobierno esto no le interesa, le interesa más el negociado de los carros cisternas. Ya sabemos que hay un negocio de alrededor de 4 millones de dólares recién firmado por el IDAM con empresas privadas que se dedican al transporte de agua a través de carros cisternas, precisamente para, ellos dicen, atender las comunidades a las cuales no les llega el agua y agua que no llega, precisamente porque el IDAM administrativamente está en problema y no llega, no porque no haya agua, sino porque no hay la capacidad administrativa de hacer llegar esa agua a los hogares panameños. En ese sentido, se suman también los intentos de reformar la Ley Orgánica del Seguro Social, obviamente lesionando los intereses y los logros alcanzados por los obreros, trabajadores y trabajadoras de este país en cuanto a la cuota que se debe pagar, la densidad de cuota para jubilarse y los beneficiarios que tienen derecho a los asegurados. Eso es una suma más al calvario que vive el asegurado que deja el PRD desde los tiempos del gobierno de Martín Torrijos cuando ya se reformó la Ley Orgánica del Seguro Social con la promesa de que esto iba a ser el salvamento definitivo de la seguridad social y a la fecha que estamos esto ha empeorado y prueba de eso la necesidad y la insistencia de los sectores empresariales y el gobierno actual de volver a meterle mano al seguro en detrimento obviamente del trabajador y la trabajadora, a sabiendas que son ellos, los empresarios y gobernantes, los verdaderos responsables de la crítica de la crisis en que se encuentra el Seguro Social, puesto que han robado el dinero que descuentan a los trabajadores y no lo han pagado al Seguro Social. Entonces, toda esta situación que vive la Nación Panameña, que vivimos los panameños y panameñas, hace que convoquemos en este momento, nos sumemos como Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales a esta convocatoria de marcha, de movilización de todos los sectores, organizaciones sociales y populares del país para decir no y enfrentar en las calles esta medida, marchar disciplinada y ordenadamente a la presidencia para dejar sentada nuestra posición y el reclamo y la declaración de un pie de lucha por los derechos y la dignidad del pueblo panameño. Queremos aprovechar también los medios para anunciar acciones de calle. Tenemos programado como organización sindical que pertenece también a CONUSI y es parte de Fren a Eso. Nosotros queremos unirnos a esa convocatoria que hacen los trabajadores de la construcción en defensa de un trabajo digno, de manera entonces que estaremos apoyando el día 5 de marzo a la marcha a 4 de la tarde del Parque Porra a la presidencia. Pero si TRACONSAT como organización tiene acciones de calle el día 7, el día 13 y 21, todas estas en las cadenas supermercados REY. Vamos a estar denunciando las alteraciones a los contratos de trabajo y los despidos de trabajadores que tienen más de 5 años y se despiden sin una causa justificada. Otra, de que esa empresa tiene problemas serios con trabajadores que sufren problemas por el tema de cambio de temperatura y hoy esa es una crisis que tienen esos trabajadores y que están afectados de manera entonces que vamos a estar denunciando esa situación. Seguimos llamando a todo el pueblo panameño, a los trabajadores de la construcción desempleado y a todos los trabajadores del país a la marcha que convocamos la semana pasada, que hemos dicho que es la marcha del hambre y la desesperación, producto de que hay un desempleo galopante en el país donde el pueblo panameño no aguanta más desempleo. Los trabajadores de la construcción están un número importante de trabajadores desempleados, las obras de la construcción están paralizadas. Así que seguimos llamando a esa gran convocatoria que hemos acordado en la Junta Directiva de Suntra, junto a Frenadeso y al resto de las organizaciones populares del país, para que el jueves 5 todos concurramos al Parque Porra a las 4 de la tarde y de ahí plantear la demanda del pueblo panameño que hoy sufre producto de la inactividad de este gobierno. Es un gobierno demagogo que no la cumplió al pueblo, que se la pasa prometiendo, prometiendo y prometiendo y no reactiva la economía. No hay forma de que el pueblo panameño pueda conseguir un trabajo. Los trabajadores, y además no hay los trabajadores que están laborando, los pocos trabajadores no tienen salarios dignos. Además de eso, es importante mencionar que no solo el desempleo se aumenta, sino que el trabajo informal también siga aumentando y el gobierno mira para otro lado en vez de responderle al pueblo panameño. Así que hacemos ese llamado a todos los trabajadores del país, a todo el pueblo panameño, para que el jueves 5 a las 4 de la tarde nos concentremos en el Parque Porra y marchemos hacia la presidencia de la República. Abajo la privatización del seguro, abajo la privatización del seguro, abajo la privatización del IDAM, 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 abajo la privatización del IDAM. ¡Gracias!